¿En qué sos bueno? ¿Y en qué no sos bueno? Justamente en mi libro hablo de eso. La gente dice, yo hago todo lo necesario para alcanzar aquello que tengo que alcanzar. ¿Por qué no lo logro? ¿Y por qué no estás dejando de hacer aquello que no tenés que hacer? Son dos patas, dos piernas para este maratón. Hacer lo que tenés que hacer y dejar de hacer lo que no tenés que hacer. Juntarte con lo que tenés que juntarte y dejar de hacerlo con lo que no te están ayudando construyendo algo bueno en tu vida. La gente quiere alcanzar algo sin soltar lo que le detiene. ¡Ay, pero es riesgoso! Bienvenido al mundo de los que logran algo en la vida. Bienvenido al mundo de los que alcanzan lo inalcanzable que el promedio no puede. Es incómodo, es desafiante, es duro, pero ahí está la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!